A ver si ahora lo hacemos bien. Juego al solo sácrates que empezaste a jugar en inglés. Bien, está bien, está bien variar. Yo soy un poco variar. Vale, bien, 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 bien. Lo ves, Heise, ya tengo pillado bien el build order. Vamos a traer más ovejitas. Venga, vamos, equipo, vamos, vamos, vamos. Tafaros, dos besazos. Muchísimas gracias. No, cinco meses. Cinco meses, dos seguidos. Pero en total cinco mesazos. Qué grande, Tafaros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas, muchísimas gracias. Venga, venga, venga. Necesitamos llevar las ovejas aquí. No quiero estar tomando vallas. Venga. Por aquí se nos escapa una. Muchas gracias, Tafaros. A ver si te puedo dedicar la victoria. Ojo, cómo se nos ha quedado esa. Fijaos la importancia de micromanejar al scout, ¿no? No se nos puede quedar una ahí. Vale, muy importante en esta build order. Que la tendréis pronto en el canal. Que nos la explicó Heise ayer. Ahora uno que recoja tres. Venga, uno, dos, tres. Lo entrega y vamos a por el oro. Venga, bien. No me gusta que haya gente en vallas tan temprano. Venga, matad a la ovejita. Venga, seguimos por aquí. Uff, mi silla se hunde, ¿eh? Mi silla ya lo que es el pistón hidráulico no aguanta y se hunde. Esto es malísima noticia, ¿no? Porque es súper incómodo. En fin. Aquí deberíamos haberlo pillado antes. ¿Contra qué nos enfrentamos ahora? Se me ha olvidado. Ah, contra Deli. Vale. Deli... Es una buena civilización. Vamos a intentar pasar allá de los castillos. Mira, este que estaba solo al final ha vuelto. No, ya lo último, por favor, que la silla ya no nos... Ya es lo que faltaría, lo último que faltaría. Venga. Ay, esos disgustos. Vale. Muy buena Academia Imperial. Muy buena Academia Imperial. Está subiendo con la cúpula de la fe. Vale. Seguimos pillando mucha comida. Hay que pillar oro también. Dentro de poco podemos volver a pillar oro. La Academia Imperial nos está subiendo con la cúpula de la fe. Vale. La Academia Imperial lo que hace es... Todos los edificios construidos cerca generan el doble de oro. Con lo cual... Vale. Nos va a venir muy bien. Venga. No, esta borbacana no. Vamos a hacerla aquí. Eh... Así le impedimos... Le impedimos tomar un lugar sagrado. ¿Vale? Siendo Deli, le puede fastidiar. Barbacana en la cara... En la cara, Barbacana... Van a... ¿Hay hueco? Sí. En el... A ver... Aquí está bien, creo. Ya está. Vale. Nos van a presionar. Vamos a ir metiendo gente en madera. A ver... Quiero saber si sale ahí. Galería de tiro con arco. Van a pelear. No, entonces... Espera. Mucha gente en madera tan temprano. Todavía nos falta comida para pasar de edad. Vamos a pasar de edad lo antes posible. Y... Ya está. Y hombres de armas. Vale. Todos los edificios que pongas. La herrería. Todo, todo, todo. Te genera el doble de oro. Que... En el rango de la academia. Por tanto, siempre hay que construir. ¿Vale? Vale. Ya veis que se está quedando pillado. A veces se quedan pillados. No. Ah, está bien. Vamos pillando el oro. ¡Ay! Se me ha olvidado una cosa súper importante. ¡Ah! Esto es lo último que me falta para mejorar. Cada vez que se construya. Cada vez que se construya la academia. Y hay que sacar obligatoriamente uno de... Uno a oro. Esto nos puede pasar factura, eh. La herrería. Las investigaciones que hace. Genera oro. Fuera bromas. Vale. Doble herrería está metiendo él. Muy bien. Vale. Ya está sacando... Mmm. Que es lo malo. Estamos desprotegidos aquí. A ver si generamos ya mal de una vez por todas. De hecho, nos sobra uno. Vamos. A ver. Muy salvo. Ahora mismo no te lo puedo explicar. Pero créeme que sí. Vale. Muchas gracias Topizaros, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer ahora ataque de hombres de armas. Me hice otro video con mi ahí, no me pasa nada. Me falta mucha comida, y sin comida no puedo poner en ejecución el plan que quiero hacer. Más comida, más comida. Más comida, más comida, más comida. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! Un hilo de abeja... Vale, esto era lo primero. ¿Me han matado al oficial o qué? Un hilo de abeja en cuanto podamos. Hacemos madera que no hacía falta. Aquí el tío se confunde creo yo. Y yo me confundo aquí, me cago en la leche. Atentos, esto da para aquí. No, no ha hecho falta. ¡Venga! 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 ¡Vamos! Vamos, mercado. Vamos, venga, venga, venga. Vale, vale, cancelamos, cancelamos. Más madera, más oro. Unido de abejas. Joder, qué pesadilla el tío. El nido lo estoy sacando. Unido de abejas. Unido de abejas. Venga, oro nos... Vamos. Más chozas, venga. Por eso estamos intentando. El oro, venga, el oro ya vamos a por... Tiene que ser madera. Más comida ya... Yo qué sé, tío. Voy a mandarlo más comida, pero no, no me convence. Venga. Voy a hacer una última muralla para que no me entre. Vamos para acá. Vamos a proteger esto con nuestra vida. Está tomando las reliquias, es de él y es normal, pero yo no puedo hacer todo, tío. No puedo tomar las reliquias, no puedo estar... No puedo estar en todo, tío. No puedo estar en todo, tío. ¡Gracias! Ahí se dijo que si queríamos podíamos meter algún ballestero. ¡Venga! 1, 2, 3, 1... Vale, 2... Vamos a ver, vamos ahí a su cara. Vamos a pillar alguna... alguna reliquia. Joder, tío, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Pero qué hace que...? No puedo, me voy a ir a otro juego. No puedo, tío. No puedo, no puedo, tío. Yo cago enfrentándome con esta gente, tío. Yo cago enfrentándome con esta... Buñetera gente. No puedo, tío. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Tío, no puedo, no puedo. Tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Apague y vámonos, tío. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Venga, una emboscada al menos. Esto no tiene que salir bien. Esto no tiene que salir bien. Es que encima no va a matarlo. Calma. 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 ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No me deja aquí, aquí. Y ahora me pillan. ¿Cómo me pueden hacer esta pillada? ¿Cómo me pueden hacer esa pillada? No, 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 no. Pues su castillo se va a la mierda. Pues su castillo se va a la mierda. No, 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 no. 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 No puedo. No. 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 Hemos neutralizado uno. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal? Muy buena samba y mails. ¿Qué tal cómo vas? Eso es buen señor. Ya no hay más alimento que se precie, ¿no? Sí, un par de torres ahí puede ser una buena idea. Qué lentos son los chinos, tío. Este tío nos ha montado aquí un millón de castillos con el cinto del defensor. Se acabó. El chino puede ir. Que se acabó, tío. Si es que no tenemos nada. Estamos los dos en imperial. Yo no tengo nada de ejército. No, se acabó, tío. Buenas tardes, Pinsen. ¿En qué rango estás? Estoy indiamante, pero... Tío. Estoy hasta la polla porque me están plantando gente de mucho más nivel. Vamos a ver quién es el... No sé qué. Tienes una cuenta secundaria, tío. Como no tenemos... No puedo, no puedo. Si es que no puedo ir a ningún lado. No puedo hacer nada, tío. ¿Qué hago, tío? ¿Esto no dispara? No puedo. La guarrada de lanceros incendiarios. Me estáis dando fe. Sí, Hysel, planteé que era bien, pero es que no puedo, tío. No puedo con que todos los días nos esté tocando gente de mucho más nivel, con cuentas falsas, o que directamente el juego te empareje con un conquistador. Me está afectando moralmente. Mira que yo... Tal. Pero me está empezando a afectar moralmente esto, tío. Es que no puede ser, joder. Que no te enfrentan con gente de un puto nivel. Soy diamante uno, porque es un diamante uno... Es un diamante uno con cuarenta partidas. Ahora vamos a ver. No sé, estoy petando mucho, pero a ver... Al... ¿Cómo se llama? Al qué? Si es que no aparece el cabrito ni... Ay... No aparece. ¿Cómo se llama este tío? Con las letras chinas estas. No aparece. Lo estoy buscando aquí y no aparece. Ah, bueno, vamos a ver. Me voy a buscar a mí mismo, a ver si lo encuentro. Es un tío que se ha creado la cuenta... Bueno, lleva dos días jugando. Ahora os lo enseño. No puedo, tío. Pero me ha gustado la idea esa. Me ha gustado esta idea. ¿Quieres guarrear? Vamos a guarrear. Sí. Vamos a guarrear como nadie... Como nadie ha guarreado nunca. Sí, vamos a guarrear. Ahora, no me mola que... Que no quieran entrar. Sí, sí, sí. Se van a... Siendo Deli, los tiene que tener en la base. Sí, un 8x8 ya que estáis. Sí. ¡Dios santo de mi vida! Vale, no, la desesperación. Venga, 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 dame oro, dame oro. Los lanceros también va a haber que reponerlos. Habrá hecho muros. He visto que ha hecho muchos castillos, pero creo que no ha hecho muchos muros. Usa el paseo del instintivo, mira a los aldeanos. Vamos a ver si está. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, dos, tres! ¿Dónde está el cuarto? ¡Gracias! ¡Caramba! ¿Dónde estará, tío? 1, 2, 3 Es el recurso que tenemos los pobres contra los ricos, es el recurso de los humildes contra los smooths, jodete, brud. Alíaga, muchas gracias, se ha sido el que ha dado la idea, muchas gracias. GG bro, ni gilipollas, ni gilipollas. Y lloré de impotencia, lo siento. Toma tío, venga, más castillos, más castillos, venga, pon más castillos, pon más castillos. Se ha ido, se ha ido, aún así, tío, que no vale que nos estén parejando siempre con gente mejor que nosotros, tío. No vale, no vale, no vale que la primera partida del día nos pongan con un conquistador, tío. Y ahora nos pongan con un smooth. Vamos a analizar si es un smooth o no, vamos a analizarlo. Muchas gracias a todos, señores, muchas gracias. Sin vosotros habría sido imposible esto.